Hola Soraya, te estoy haciendo una página web para que puedas comparar también con la de Adobe. Yo creo que hay una diferencia muy importante y es que la de Adobe el precio sube bastante más. Mira, esta es la página que yo estoy haciendo, la de Adobe es esta y aquí puedes ver un poco los precios. Adobe cobra por el pack portafolio 145 y además el traslado serían 18 euros, el dominio 18, no te dan ningún descuento ni nada. En total te saldría anualmente el primer año 181, el siguiente año te saldría lo mismo pero el traslado como ya está hecho saldría menos 18 euros. En caso de que quisieras al final coger el pack mío, te saldría a la web el traslado por 0 euros, el dominio por 0 euros y el pack mío mínimo son 110, como para que te saliera mejor de precio, te daría un descuento y te saldría por 68,9. Con lo cual, como puedes ver, te ahorrarías una cantidad considerable. Gracias.